En la Radio Canaria, ¡viva mi gente! ¡Viva mi gente con Alexis Hernández! ¡Viva mi gente! El programa de la identidad canaria. ¡Viva mi gente! En la Radio Canaria. Con Alexis Hernández. ¡Viva mi gente! Muy buenos días, señoras y señores. Son las 10 casi... no, casi no. Ya son las 10 y 4 minutos. Comienza el cuadragésimo primer programa de la temporada de Viva mi gente, que es como la pequeña república independiente de la Radio Canaria. Hoy es 28 de octubre de 2024. Es el tricentésimo primer día del año, o sea que hemos consumido 301. Nos quedan, por tanto, 64 para finalizar. Hoy, según el santoral católico, es el día de San Judas Tadeo. ¿Saben ustedes quién era y quién es Judas Iscariote? Luego se lo preguntamos a los contertulios del programa, a ver si ellos lo saben. Judas Tadeo, San Judas Tadeo y Judas Iscariote. Hay una gran diferencia, ¿eh? Jorge Miranda hoy nos va a mostrar la fórmula para cumplir años y celebrarlo en Portugal. Se acaba de incorporar, después de una escapada de un largo fin de semana, qué fue lo que visitó, qué llevaba en la maleta, si es que llevó maleta. ¿Sabemos viajar de fin de semana, aunque sea largo? Bueno, pues de esas cosas vamos a hablar, vamos a interrogar profundamente a Jorge Miranda. Marian Moragas nos desvela los secretos de cocinera y se suma, si quiere, puede, y le apetece a la tertulia, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Los huevos a la inglesa, el misterio que hoy intentaremos resolver si Marian nos deja. Y por supuesto que puedes participar directa e indirectamente a través del WhatsApp en nuestra tertulia que viene a continuación, Eloisa Merino, junto con Luis García Ramos, Alejandro Tocco y la propia Marian, si se queda, proponemos hablar de manías. ¿Cuántas manías tienes? ¿Tienes muchas? ¿Alguna en concreto te quita el sueño? Por otro lado, ¿de todo se puede hacer un chiste? Bueno, pues comparte tus preguntas, historias y lo que te apetezca desde ya en el WhatsApp. 6-1-6-4-8-6-7-5-4 Y por supuesto, estamos con la garantía de que en la intendencia está nuestra compañera Martina Plasencia y que realiza Gunnar Benítez. O sea que dicho todo esto y presentado, comenzamos el programa. ¡Viva mi gente! En la Radio Canaria. Jorge Miranda Al final, Jorge, todo lo que tiene un principio tiene un final. Y uno acaba así aquí siempre. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Bien, bien. Oye, te gustó, ¿no? Lo de cumpleaños feliz, entre idiomas. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. En indonesio. Sí, en indonesio. Sí, en indonesio. Me sorprendió hasta a mí. Intonesio, portugués, italiano, qué más, francés. Francés y el español. Bueno, ¿cómo te fue? Pues bien, pues bien. Una escapadita, bueno, escapadita. Fueron 4 o 5 días ahí por Portugal, en Oporto concretamente. También me escapé uno de esos días por Braga y nada, nunca había estado en... ¿En Braga? ¿Cómo que te fuiste en Braga? ¿Estabas en Braga? A Braga, a la ciudad de Braga. Ah, a Braga la ciudad. Ah, bueno. A Braga, que es la ciudad, por cierto, más antigua de Portugal y de las más... Y de las más antiguas de toda la península ibérica. Braga. Braga. Por eso siempre estamos en Braga. Pues puede ser. Podríamos estar en Braga. Bueno, bromas aparte. Mira, hoy es el día del protagonista de Historia, San Judas. Analízalo. Bueno, pues no sé. Ahora lo analizaremos, lo de la historia de San Judas. Bueno... San Judas, Tadeo y Judas Iscariote. Sí, son dos cosas. Los dos eran apóstoles, ¿eh? Sí, sí. Uno es el bueno y otro el malo, ¿no? Sí, bueno. Sí, oficialmente sí. Fíjate que uno es San Judas Iscariote. Sí, sí. Y el otro es Judas Iscariote. Aseca. Bueno, una pista de eso importante. Oye, hablando de pistas, cuéntame, ¿el viaje fue desde el miércoles...? Desde miércoles ayer, a domingo. A domingo. A miércoles a domingo. Primera pregunta, ¿con quién viajaste? Con mi hermano. Con mi hermano porque siempre, bueno, desde el año pasado ya hemos cogido como la... ¿Tu hermano gemelo? Mi hermano gemelo. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Hemos cogido la pequeña tradición de que en nuestro cumpleaños, que fue el pasado viernes, el 25 de octubre, el Día de los Remedios, pues siempre hacer una escapadita y celebrarlo junto. Vale, perfecto. ¿Decidiste Portugal por qué razón? No, no, te lo voy a contar, te lo voy a contar porque no es... Realmente fue un poco por suerte, vamos a decirlo así, porque mi hermano el año pasado en la cena de Navidad, sabes que se hacen a veces en las cenas de Navidad en concursos, en sorteos y demás. Entonces, por suerte, por azar, él se sacó el, en este caso el sorteo de un viaje a una estancia gratis en Portugal. Ah, mira, mira, o sea que bueno. Entonces, no fue queriendo. Otra pregunta, ¿cuánto se gastaron para dos personas cuatro noches, no, en Portugal? Sí, cuatro noches. Hombre, teniendo en cuenta que la estancia era gratis por esto del sorteo que le estaba comentando, los vuelos fueron menos de 100 euros ida y vuelta. Lo que pasa es que fue, claro, fue por escala. ¿Itinerario del vuelo? Fue por escala, claro. A ver. Porque la ida fue a través de Valencia, Valencia, Tenerife Norte, Valencia y Valencia-Oporto. Y la vuelta fue Oporto-Madrid, Madrid-Tenerife Norte. La cosa es que sí hay viajes directos, lo que pasa es que nosotros esperamos hasta el final para reservar los vuelos y ya no había vuelos directos, sino que solo teníamos esa opción a través de una empresa de vuelos de bajo coste. Sí, Ryanair. De Ryanair. Sí, Ryanair que tiene sus cosas, ¿eh? Hombre, tiene sus cosas buenas, como el precio, pero… ¿Cuánto costó, me decías, para dos personas, ciento y pico euros? Sí, uno, ciento y pico euros. Chiquito disparate. Chiquito disparate, tú ves la cosa. Entonces, ciento y pico, pero el pico qué, ¿90 o 110? Sí, la cosa es que nosotros cogimos la opción de una maleta de 20 kilos para los dos, una sola maleta, porque está también la opción de solo ir con equipaje de mano, que es mucho más barato. Una mochilita. Sí, lo que pasa es que esa mochila en Ryanair tiene sus medidas, entonces como te pases, pasa por caja. Sí, pero ¿cuánto cuesta? No sé exactamente, porque nunca he comprobado de primera mano… Ah, pero si has sido testigo de alguna chica que me contaste. Sí, sí, sí. De la vuelta, una chica llevaba la mochila y aparte llevaba un bolso de mano, con su abrigo, con su libro que iba a leer en el avión o algo así. Entonces, como Ryanair solo te permite un punto por persona, entonces casó a la chica y yo creo que le tocó 70 euros. ¡Sentento disparate! Efectivamente, 70 euros por una bolsa extra, o sea que ya lo de los ciento y pico… Sí, que en realidad tampoco iba a ocupar mucho, ¿no? Porque realmente era un bolso de mano, es lo que te estoy diciendo. Pero sí, son bastante exquisitos a la hora de saltarte las normas. Vale, bueno, eso por un lado. Por otro lado, entonces, tiempo. ¿Cuánto tiempo duró el vuelo de aquí, Canarias, Valencia, Valencia a Porto? Valencia más o menos lo mismo que Madrid, dos horas y media, y ya después de Valencia a Porto son una hora y diez o algo así, bastante poco, y de Madrid a Porto 50 minutos, algo así. Vale, en consecuencia, ¿y cuánto tiempo entre un avión y otro, entre un vuelo y otro? Hombre, nosotros la… ¿En el aeropuerto? Sí, 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 fueron unas dos horas o tres horas entre un avión y otro. Vale, saliste… Pero está bien, porque llegas, comes, te da tiempo a pasar de nuevo la facturación, pasar por el control de… Ah, pues tienes que salir y volver a entrar. Sí, sí, sí. ¿No es una conexión directa? No. Bueno, no sé si cabe la opción, pero nosotros, por ejemplo, por seguridad, no sé, no nos afiábamos de mandar directamente la… La maleta a Porto, sino recogerla en la conexión. ¿Cuánto tiempo duró, entonces, al final, hasta que llegaste a Porto este viaje? Hombre, si yo salí de Tenerife Norte a las 8.40, creo que fue, llegué a Porto, hora local, que es la misma que Canarias, a las 4 de la tarde, al aeropuerto. Lo que pasa es que después tienes que trasladarte para aeropuerto, a Porto Centro, tienes que coger un transvía, un tren de cercanía, que tarda unos 30 minutos, 40 minutos. Bueno, total, que tú llegaste para soltar las cosas en el hotel y cenar. Y ver el atardecer ese día en a Porto. ¿Cómo? O sea, el primer día, eliminado. Eliminado casi, sí, porque estás más en el aeropuerto y en el avión que otra cosa. Dice, ¿era más fácil directo a Vigo y bajar en tren a a Porto? Eso, por ejemplo, lo hizo la compañera Noemí Galván, que estuvo en a Porto hace un mes y hizo eso con el Vinter, que tiene vuelo directo con Vigo. Y creo que es una hora y menos de dos horas, una hora 45 en coche, desde Vigo hasta Porto. Vale, bueno. Que solamente es traspasar la frontera, porque sabes que estamos en la Unión Europea y tampoco te pide mucha parafernalia. Mucha parafernalia, sí, sí. Bueno, llegas a Oporto y estás la primera noche en Oporto y a partir de ahí hemos consumido el miércoles. ¿Qué se puede hacer y qué fue lo que hiciste tú? El jueves. Por ejemplo, el jueves. El jueves fue el día de más choleada, valga la expresión, porque, bueno, de hecho el reloj me marcó 16 kilómetros ese día. Ajá, pues sí, qué carinaste. Son un veinticinco mil pasos. Entonces ese día pues bastante, pues visitar el centro de la ciudad, que hay bastante que ver en Oporto. Está la Torre de los Clérigos, está el Puente Luis I, que es el famoso que ves en todas las estampas de Oporto, la Gaia, que es la parte o la municipalidad que está justo enfrente, que cruzas con el Puente Luis I y la zona de la Baiza, que es la de la zona de costa de Oporto, de costa, quiero decir, porque atraviesa, lo que atraviesa el Puente Luis I es el Río Duero, que realmente unos kilómetros más allá y hasta de la desembocadura hacia el Atlántico. Sí, que nace en España. Nace en España y termina en la costa atlántica, pero de Portugal. Dice un oyente, espero que Jorge haya visitado el Bom Jesús en Braga, de Vigo a Oporto, 1,5 horas en coche, apuntamente. Una experiencia de verdad. ¿Qué es eso del Bom Jesús? Pues eso está en Braga, que se puede ir a Braga en un tren de cercanía, en la estación de San Bento de Oporto, tarda 1 hora 40 minutos aproximadamente hasta Braga y la ciudad es bastante bonita porque, como te digo, es de las más antiguas de todo Portugal, no, la más antigua de todo Portugal y una de las más antiguas de la península y para ir a este Bom Jesús Duzbomonte, que es como la guinda de la ciudad de Braga, hay que coger la línea 2 de Guagua, que te deja un euro 50 o algo así, más o menos de coste y está a 5 kilómetros y está en la montaña de Braga y es una panorámica brutal. Es un santuario con 600 escalones que tienes que atravesar para llegar hasta la cúspida donde hay una iglesia. Pero la verdad es que es súper, súper recomendable lo que dice este oyente, visitar esa zona porque es un sitio que a mí me transmitió mucha paz, no sé por qué. El Bom Jesús. Bom Jesús Duzomonte. Y hay un... Subí ayer, de hecho, una foto de Instagram de este sitio, por si quieres verlo luego. Y tiene... me imagino que habrá un Jesús representado, ¿no? Hay una iglesia, lo que pasa es que cuando hay celebraciones no te dejas entrar. En este caso había una boda cuando... Y te dejaron, te colaste, yo estoy invitado y tal. No se puede, no se puede entrar cuando hay celebraciones. Pero también hay incluso, si te quieres ahorrar los 600 escalones que hay gente que le puede costar, hay un funicular. Un funicular que se mueve por agua, que es de los más antiguos de Portugal, que le sube hasta la cima, hasta la zona de la iglesia. Y ya te digo que este sitio es bastante, bastante bonito y además es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, hace poquito, creo. Ah, bien. O sea que de Oporto a Braga... Una hora cuarenta minutos. Vale. En Oporto no viste muchas cosas, entiendo, ¿no? Porque fue casi salir al día siguiente. No, sí, sí. Estuve desde... fue jueves a domingo, estuve el viernes en Braga, jueves, sábado y la mañana del domingo en Oporto y sí, 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 hay mucho que ver. Vale. ¿Es caro comer en Portugal? Pues no, pues no, no me pareció nada caro. ¿Pero tú qué comes? O sea, hablo de que te sientes para comer en restaurantes, un picoteo, ¿cómo lo planteas? Hombre, hay días que tuve que tirar de comida rápida porque quería visitar bastantes sitios y tampoco me podía entretener mucho, pero bueno, también está la típica, la francesiña, que es un postre típico de... ¿En qué consiste? Pues yo conozco los pastelitos de Belén, pero no... Pues la francesiña, lo tengo anotado por aquí porque no sabía realmente de... Está bastante bueno, pero no sabía realmente de qué estaba hecho. Es un empareado típico. Si quieres, Marian, lo puede traer un día. No, 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 deja a Marian que está con los huevos ahí batiendo como una loca. Pues mira, pues la francesiña tiene huevos, mira. Es una rebanada de pan de molde tostada rellena de diversos tipos de embutidos y carne. Jamón cocido, chipolata, mortadela y un filete de ternera o cerdo. Lo pueden hacer de las dos formas. Luego es recubierta con otra rebanada de pan de molde tostado y con lonchas de queso, el cual después gratinado y bañado en una salsa picante hecha a partir de principalmente de cerveza y tomate. Y en algunos casos, en el caso mío que sí lo probé así, estaba hecho por encima, por la parte de arriba con un huevo frito. Vale. Déjate de rollos culinarios y dime, ¿estaba bueno o no? Estaba bueno. Está bueno. Hay gente que no le hace mucha gracia o que le decepcionó porque este era un platos más típicos de Portugal y de Porto, en este caso concretamente, pero a mí me gustó. Vale. ¿Y no comiste bacalao? Que se ve que es lo típico. Bacalao a la brasa. Bacalao a la brasa. Anda, eso no lo he probado yo nunca. Sí, sí, pero bueno. El bacalao en sus distintas formas es lo más típico de Oporto también y está bastante bueno también. Y el vino también, que sabes que tiene una de las reservas y bodegas más famosas del mundo, Oporto. Oporto. Bueno, de ahí el vino de Oporto. El vino de Oporto, sí, sí, es famoso en todo el mundo. Sí. Por cierto, me comentabas antes que entráramos a que hay una relación especial, era entre Oporto y Canarias. Entre Oporto y Canarias, porque en este caso, bueno, sabes que Oporto se llama la ciudad Invencible, porque nunca fue conquistada, en este caso por la invasión árabe, nunca fue conquistada y recibió ese título de forma oficial, además. Ajá. Entonces, hay dos personajes históricos que son Juan I de Portugal, que es el primer rey de Portugal, y Felipa de Lancaster, que es la nieta del rey Enrique III de Inglaterra y sabes que de ahí surge la alianza entre estados o militar más antigua del mundo, que es la de Portugal e Inglaterra. Ah, no lo sabía. Bueno, hijos de estos dos monarcas, Juan I de Portugal y Felipa de Lancaster, se llama Enríquez. Ajá. Enríquez, en Portugal, en español, lo que pasa es que Enríquez es el nombre de Portugal. De hecho, Enríquez es un apellido muy típico en La Palma, creo que es. Ajá, bueno, puede ser, no conozco el detalle. Enríquez, con H y con Z. ¿Y cuál es la relación entonces? Entonces, Enríquez, el infante Enrique, conocido como El Navegante, tuvo relación porque fue un explorador bastante famoso en Portugal, de hecho en Oporto hay una estatua en su honor, porque es de Oporto, y en el año 1448, Maciote Betancourt, que fue el señor de Lanzarote y Fuerteventura, vendió sus dominios a este señor, a Enrique El Navegante, que era un infante de la realeza portuguesa, que tuvo el monopolio de las exploraciones africanas y atlánticas y consiguió numerosas plazas en su época. Entonces, Juan II, Rey de Castilla, no reconoció esa venta a Enrique El Navegante, de Lanzarote y Fuerteventura, aunque en 1448 y en 1449 rigió como gobernador y capitán general de Lanzarote el portugués Antao González, por orden de este señor de Enrique El Navegante. Las disputas entre Lanzarote y Fuerteventura, esta venta un poco polémica, cesó en 1479 cuando el Reino de Castilla, España y Portugal se repartieron las áreas de influencia del Atlántico y la Macaronesia, o sea, Madeira y Azores y Cabo Verde para Portugal, Canarias para España. O sea, la relación con Oporto que estaban aquí vendiendo y comprando como locos la sigla. Y tú estás aquí presumiendo de que nos estaban manipulando y vendiéndonos. ¿Cómo es esto? Al final, pues eso, al final con un acuerdo entre reinos, en este caso, pues quedó las cosas como están a día de hoy. Bueno, bromas aparte. Bueno, que eso es poca broma con el sueco, con vender y comprar. Pero bueno, al final, ¿cuánto te gastaste en total? Más o menos. Pues unos 300. Hombre, contando ya, aparte de los vuelos que eran ciento y pico, pues entre comida fuera, alguna experiencia como excursiones y demás, pues unos 300, 400 euros. O sea, que 300, 400 más 150, más o menos 200 de vuelos, de aquella manera, vendrían a ser más o menos 600. No, 400 todos, ¿eh? Ah, ya con los vuelos. Contando con los vuelos. Vale, pues ponle cuatro noches de hotel, ponle a 120 euros noche, a lo mejor. Sí, algo así. Sí, o sea, que te puede costar para ir sobrado mil euritos, dos personas, tres, cuatro noches. Un poquito menos, a lo mejor. Digo, para ir sobrado. Sí, sí, sí. Ah, para ir sobrado, sí. No, 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 está comiendo en una cadena rápida, como era Portugal a comer en una M. Por cierto, te comentaba el otro día, el portugués, fácil de leer, difícil de entender, ¿eh? No te enterabas de nada. No, a la hora de lo que, eso es como pasa como el inglés, que a lo mejor te defendías en el reading, pero después te llegaba el listening y no entendías nada. Bueno, pues el inglés, pues todavía, todos pensamos que nosotros sabemos hablar portugués e italiano y no tenemos ni pa' orar el inglés, ya te lo digo yo. Cuando te habla un portugués. ¿Y qué aprendiste en portugués? Algo aprenderías, ¿no? Hombre, está el bon día, que es buenos días, buena noche, que es buenas noches, obrigado, que es gracias y... Ah, mira, por ejemplo, media leite, que es media de leche, que es un café con leche. Ah, ¿así se dice café con leche? Media leite. Media leite. Y el café pingado, el café pingado. Ah, eso suena bien, ¿cómo es eso? A ver, ¿cómo es ese rollo? Ese es un cortado en portugués. Ah, un pingado, póngame un pingado, después pedimos un pingado aquí a ver lo que nos ponen. Un pingado ahí en el mar del lado, a ver qué nos dicen. A ver qué ponen. Mira, por cierto... Puesto que hay palabras muy relacionadas entre el portugués y el canario, claro. Vamos a ver si es que hay más palabras que quedaron aquí de la influencia portuguesa que de... Mojo, por ejemplo. Pues, por ejemplo. Es mollo. O millo. Millo. Millo, que es literal en portugués. No lo dicen ni en Sudamérica. Heito. Heito es otro. Heito, sí señor. En portugués. Sí. Sí, sí, sí. Además de otros especialmente de influencia marinera como son Valde, Leito, Engodar, Maresía o Agua Viva, fíjate tú. Y alongarse. Y alongarse. O sea, lo que es alongarte. Sí, sí. Pues no te alonges tanto que te vas a dar en los besos. Además, otros apellidos, como decía Enrique, Coello, Miranda puede ser también. Sí, suenas a portugués ahora que lo estás diciendo. Sí, sí, sí. Oye, ¿tu hermano bien, no? Bien, todo bien. Un día lo tienes que traer a ver si es verdad que se parece en sí. Te lo dejé caer, pero no estamos bien por la labor. No estamos bien por la labor. Jorge, gracias a mi hijo. Si te quieres quedar, te quedas porque vienen ahí los huevos a la inglesa. No son portugueses, pero... No son portugueses, pero en la inglesa también están bien. Mira, mira. Y ella, mira qué mirada británica tiene Marian. Mira Marian, qué mirada británica. Vamos con Marian después de que le pongamos su cabecera y todas estas cosas. Vamos allá. Gracias, Jorge. Chao. ¡Viva mi gente! En la Radio Canaria, la receta. Marian Moragas. 10, 22 minutos de la mañana con Rubén Rodríguez realizando en el otro estudio. Tengo a mi querida Marian Moragas. ¿Cómo estás, Marian, mi niña? Pues muy bien, muy contenta de estar por aquí. Y te voy a apuntar una cosa a Portugal. Todos los que se han quedado con las ganas de haber seguido ese viaje que se hizo Jorge, les puedo recomendar, si están en Tenerife, que se acerquen al recinto ferial, porque es la feria tricontinental que está ambientada en Portugal y que está hasta el próximo domingo 3 de noviembre. ¿Qué te parece? Ay, Dios mío, qué maravilloso. Sí, porque además es un sitio al que merece la pena ir y visitarlo porque se aprende un montón de todo. Se aprende un montón y se conocen. No hay nada como viajar o, en este caso, conocer a través de ferias y muestras para enamorarse de los lugares. Desde luego, y te aseguro que está súper trabajada, está súper bien hecha y me parece que la artesanía hay que apoyarla siempre y sobre todo cuando surgen sinergias como estas, donde de alguna manera desde el Cabildo de Tenerife nos reúnen en el recinto a un montón de países para poder ir haciendo algunas compras si queremos de cara a las fechas que vienen o simplemente cotillar, que es lo que hay por ahí, que es de admirar todo lo que se hace. Sí, y lo mismo va y te cae una croqueta o algo, buen niño, un buen niño. Por lo menos conciertos, hay unos conciertazos que te mueren, o sea, que por lo menos por ahí vamos bien. No alimentan como una croqueta, pero sí que alimentan el alma, por ejemplo. Ay, qué bien te quedó eso. Oye, pero mira, en vez de croquetas, ¿por qué no me dices cómo se hacen los huevos a la inglesa? Venga, les voy a contar. Yo lo vuelvo a repetir, esto es lo que yo voy a hacer de comer en mi casa. No significa que yo sea una cocinera profesional, sino que es una propuesta. Espera, espera, perdona. Abrimos un pequeño paréntesis. ¿Cómo te quedó el arrojece del otro día? Espectacular. Ah, maravilloso. Me enseñaste la foto, la foto la vi. La viste, pues estaba súper rico. Además le puse al lado un poquito de alioli, que a mí me gusta ponerle al arroz alioli, y me quedó clavado. Oye, tú te comes el arroz amarillo, la paella y tal, y le mandas un huevo frito por un lado y unas papas fritas. No. No, no, no. Aquí cada cosa por su lado. Pues tendrías que probar, no para mezclarlo, no para mezclarlo. Pero a ver, a mí yo te digo, si lo pongo lo mezclo, si no paso. Bueno, vale, vale. Venga, vamos a los huevos ingleses, venga. A ver, son huevos a la inglesa. Hay un restaurante en Tenerife que se llama Los Troncos, que eran muy típicos comérselos allí. Pepe era el que lo regentaba, y bueno, se siguen haciendo ahí en otros restaurantes de Tenerife. ¿Pero qué pasa? ¿Que Pepe fue el que te dio la receta? No, yo solo intenté copiar, no sé si es la de Pepe, pero a mí me sale bastante bien. Ah, venga, pues Pepe apunta. Venga, vamos para allá, venga. Mira, cogemos y hacemos seis huevos duros. No pasamos por agua, sino duros, me refiero. ¿Cuántos minutos? Yo calculo que son alrededor de nueve, más o menos. Ok, perfecto, para que no estén encachazados y todo eso. Claro, para que la yema esté blandita, porque la vamos a rayar, pero no queremos que se nos quede súper dura, sino más así. Eso lo separamos por un lado. Por el otro lado, hacemos una mayonesa. Vale. No sé si la gente que se atreve a hacerla en casa, que la haga, que a mí me gusta la casera, que simplemente tenemos que coger, ponemos un huevo, y como el 20% del recipiente que lo ocupa el huevo, y el 80% lo ocuparía el aceite. Yo uso aceite de oliva, pero porque a mí me gustan las mayonesas fuertes de sabor. A la gente que le gusta más suavita, utiliza aceite de girasol, por ejemplo, también se puede, que va a partes iguales. Y no le da tanto sabor. Y no le da tanto sabor. Es que a mí me rechifla el aceite de oliva, no sé explicarte. Mira, ¿y con qué cortas la emulsión? ¿Con el limón? No, con vinagre. Con vinagre. Tú utilizas vinagre. Yo siempre digo que el tercer brazo, el mini pimer, como lo llaman, lo mantienes sólido abajo, ¿sabes? No lo muevas porque si no se te corta... Lo dejas apoyado, le das ahí, y eso se va haciendo solito, solito. ¿Y cuando se pone duro? O en el peor de los casos, compras un bot de mayonesa y lo abres y ya está. Sí, también. Eso según cada uno. Sobre todo en verano, a mí hacer la mayonesa en verano me cuesta un poco más porque me da un poco de miedo, pero también vale. Bueno, con el tiempo que hay ahora no te preocupes que no se te va a cortar, por lo menos está pasado mañana. Total. Y luego un poquito de sal, que para mí la sal siempre es fundamental. Es un poco la salsa de la vida. Y luego, vale, por otro lado tenemos los huevos que los estamos haciendo pasados por agua. Tenemos ya la mayonesa, una salsa de tomate, que la pueden comprar hecha, que está rica también, y luego yo lo acompaño con papas fritas. Pero no me refiero a papas fritas de tiritas, sino en rodajas, las guisas un poquito y luego las fríes, que se te quedan un poco... ¿Pero las guisas ya en rodajas o las guisas enteras? Las guisas enteras y luego las frío en rodajas. Sí, pero no las guisas del todo, a lo mejor son 10 minutitos. Sí, claro, que no se te queden súper blandas porque se desbaratan. Vale. Vale. Se desbaratan. Claro. Sí, sí, sí. Esas papas desbaratadas ahí por ese plato. Es que realmente esta receta es eso, es lo que yo les digo, como yo se lo explicaría a mis amigas si me piden la receta. Cogemos los huevos, los partimos por la mitad, les sacamos las yemas, ¿vale? Reservamos de las 6 yemas, reservamos 2, cogemos 4 y las rallamos, y las añadimos a la mayonesa. Vale. Entonces se te queda una mezcla que se queda un poco amallillita, o subo el tono del amarillo. Y yo, fíjate que siempre pensé que le echaba mostaza. Hay gente que se la echa, a mí yo no se la pongo porque realmente me desvirtúa el sabor de la mayonesa y del huevo. Yema de huevo mezclada con la mayonesa y hemos guardado 2 de las yemas para luego hacer otras cosas. Y las claras las rellenamos con esa mayonesa que tiene la yema, y las colocamos sobre esas papas guisadas y fritas, y colocamos encima los huevos. Luego cogemos, le ponemos la salsa de tomate, una vez rellenos ya las yemas, y por encima rallamos las 2 yemas que hemos guardado. Ajá. Y ya está. Y con eso hay un bizcocho. Pero estos son huevos. Sencillo. Pero estos son los huevos a la inglesa. Los huevos a la inglesa, tal cual. O por lo menos como los hago yo, a lo mejor me llama Pepe y me dice. Pero tú te crees que esos huevos merecen tener hasta un apellido, huevos a la inglesa, pero son huevos con rellenos. Pero lo que no sé es por qué se llaman a la inglesa, la verdad que no estuve rápida yo en mirarlos. Bueno, tampoco que me importe, pero fíjate tú, qué fácil es esto, me parece muy fácil. Y contigo, contigo se puede cocinar, María. Yo cocino rápido y fácil, porque yo tengo una vida muy estresada y tengo que facilitarme a mí misma la vida. ¿Y cuántos huevos te comes tú, por ejemplo? Dos a lo mejor, tres. Yo me tomo, o sea, tres mitades, o sea, un huevo y medio, más o menos, porque con las papitas ya te llenas también, ¿sabes? Y con la salsita que se crea ahí entre el relleno de los huevos y la salsa de tomate, se mezcla y queda riquísimo. Entonces, esa mezclita está bien. Yo que esto lo hago para dos personas, pero como que me sobra para la cena, ¿sabes? ¿Y las papas cuántas pones? Como para que te toque una papa resueltita por huevo o algo así. Como cuatro papitas no muy grandes. Ah, vale, vale, vale. Así, una cosa así. Sí, esas son las medidas que tenemos, por lo menos en Canarias, ¿no? Le echas un piquito de no sé qué, una puntita de no sé cuánto. A mí me pasa... Como más o menos grande, o sea, más o menos chica, o sea, lo pones un ratito. Eso es lo que nos pasa a los que cocinamos a ojo. O sea, a mí me dicen, ¿cuántas papas llevo una tortilla? Día, pues yo qué sé, si la papa es grande, como la que salió en Telde, creo que fue, o en Teror. Uy, esa tenía un kilo y no sé cuánto, o dos kilos, era una burrada. Claro, esa papa es distinto que las papas normales, entonces tú lo vas viendo. Es que yo cocino a ojo, la verdad, normalmente. Mira, entonces tenemos papas fritas, tal, tal, damos. Eso está buenísimo, está tirado de hacer, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Mira, apunta un oyente que dice, buenos días, también se hacía en el restaurante El Tema, que está en el portesuelo. Es verdad. Te hablo de hace más de 30 años. Sí, pero yo me las comí hace, bueno, no el otro día, como quien dice, pero hace no tanto en el tema, como hace 8 años o 6. Ah, pues no sé, yo qué sé. Y lo que la salsa de tomate, yo creo que en los troncos es como un poquito más compacta, un poquito más sólida, y la otra es un poco más líquida. Pero espera, ¿qué salsa de tomate? Que me acabas de dejar de concentrar. La que te dije que le ponías encima de los huevos antes de la yema. Ah, antes de... Ah, vale, 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 vale. Se me escapó el detalle. O sea, que después de ponerle el relleno y todo este asunto, le echas salsita de tomate. Claro, y encima rayas las yemas que te habían quedado. Sí, la salsa de tomate también se hace en un momento casera. También buenísima, pero después también hay algunas marcas que las tienen bastante logradas, ¿sabes? Que no se te quedan... Pero mira, si quieres estar a caballo entre una cosa y otra, te compras un bote de tomate triturado, que no tiene nada, si no está metido en una lata, y espérate a que se acaben los pitos, pues esto es muy burro, loco, lo que voy a esperar. Ahora, ya está, bueno. Te compras la lata de tomate triturado, te haces tu picadito ahí de lo que tú quieras, unos ajitos, un poquito de cebolla, lo que tú le quieras dar, y le pones ese tomatito, lo frías ahí un ratito. ¡Qué rico! Eso te queda buenísimo. Y ¿sabes también un truco para la salsa de tomate? ¿Cuál? Ponerle una puntita de azúcar. Ah, yo siempre lo he hecho, pero por aquello de corregir un poco la acidez. Claro, te arregla un poco la acidez y te da un puntito que está buenísimo. Pues te voy a decir una cosa, cuando te queden cinco minutos de la salsa de esa tomate, métele dentro una rama generosa de albahaca. ¡Ah, qué rico! Que después se la quita, ¿no? O sea que... O sea que solamente le dejas el aroma. Eso es. Mira, te lo estoy diciendo, me están cayendo dos lagrimones por aquí. Dos lagrimones por la espalda para atrás. ¡Ay, mi cabeza! Mira, me mandaron un mensaje diciéndome que también se come. A mí me lo mandaron con mi voz. Sí, sí, sí. Por Instagram. Que también eran muy buenos los huevos en Casa Ramallo. Ah, pues vamos. En Tenerife también. Pues para acá. Oye, todos son en Tenerife. Qué pesadilla esta gente de Tenerife. Todos Tenerife, Tenerife. Estos charreros, qué pesados, Dios mío. Qué pesados son, Dios mío. En fin, Marian, pues perfecto. Mira, ¿sabes a quién tengo aquí en el estudio? A ver, sorpréndeme. Pues te lo voy a contar, pero tiene que ser después de la publicidad. Porque está un aire como un loco, se puso a brincar. ¡Ay, con la publicidad, con la publicidad! Lo ha tenido que coger Sergio Montesino, mientras a Jose Barroso lo están estirando y haciéndole una reanimación. Deja que ponga los anuncios que quiere y ya hablamos con nuestros invitados, que son los mismos de todos los lunes. Venga, vamos para allá. Viva mi gente, con Alexis Hernández. Plan de Recuperación presenta el Plan Dos Rincón Dos Sentidos. Nuestro plan era tener una buena web con un buen sistema de reservas. Tenemos un plan en el que caben tus planes y que está transformando el país. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en planderecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España. ¿Te imaginas participar en el diseño de tu futuro? En la Fundación Laboral de la Construcción de las Palmas te facilitamos las herramientas que necesitas. Elige construir tu propio camino. Elige mirar hacia adelante. Porque eres lo que eliges. Eres lo que construyes. ¿Te vienes? Infórmate en el 900-822-208. El próximo miércoles 30 de octubre, la Alpispa se acerca a la Industria Canaria de Kilómetro Cero para conocer cómo se producen estos productos made in Canarias y animar a su consumo dentro del Congreso de la Industria de Canarias, SICAM 2024. Del 11 al 13 desde el Auditorio Alfredo Kraus, con Mercedes Martín. La Alpispa. Canarias desde el aire. Atención deportista y no deportista. Llega Expodeca, el primer congreso y feria de la actividad física y del deporte de Canarias. El mayor parque temático deportivo del archipiélago te espera del 14 al 17 de noviembre en Infecar. Entrada gratuita en Expodeca.es. Promueve Gobierno de Canarias. Organiza Infecar. Vuelven los foros Caja 7 a la Radio Canaria. Esta temporada con nuevo horario a las 9 de la mañana arranca en la Isla del Hierro y será la primera parada antes de que recalen el resto de las 8 islas para abordar la economía canaria. El próximo martes 29, de 9 a 10 de la mañana, el presidente del cabildo insular herreño, Alpidio Armas, se sentará en los foros Caja 7 junto con el resto de invitados desde la Cámara de Comercio en Valverde. La Radio Canaria con la economía. ¡Viva mi gente! Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Las 10 y 34 minutos de la mañana. Prepárense, señoras y señores, para conocer a la abogada que convierte los casos más complicados en historias épicas. Con ustedes la imparable, la inigualable, la reina de la justicia y del buen rollo radiofónico, Eloisa Merino. Muy buenos días, muy buenos días. La verdad que encantada de estar aquí, me ha encantado el programa de Portugal y quiero decirle a Marian que me he comprado una libretita para apuntar todas las recetas y por fuera tengo recetas de Marian porque la verdad que son buenísimas y súper fáciles. Vamos a hacer una cosa, cuando lleguemos a 100 lo publicamos. Venga. ¿Eh, Marian? Las recetas de Marian. Y con lo que saquemos nos vamos de comilona. Por supuesto, sí, señor. Y mira, y en lo que lo sacamos ya invito yo a la comilona también. Tampoco voy a estar esperando. Bueno, vamos con la presentación del pediatra que no solo cura con su ciencia sino también con su arte. El maestro de los pinceles y de los pequeños corazones. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Luis García Ramos! ¡Eh! ¡Sí, señor! Y después tenía que presentar al artista que transforma la naturaleza en arte y las ideas en colores que es el cónsul de Guatemala que es Alejandro Tocco. Pero no está. ¡Oh! ¡Fuera, fuera! ¡No hay yo! Y cerrando este circuito maravilloso la periodista que convierte cada noticia en una aventura fascinante. La narradora de historias extraordinarias y cocinera de solvencia inmediata. ¡Marian Moraga! ¡Bien, bien, bien! Entonces, ¿cómo se hacían los huevos a la inglesa? ¡No, qué mentira! Oiga, y a quien no se ha escondido tiempo ha tenido. Al que no se ha escondido tiempo ha tenido. Eso es, ti, 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 casi no me sale. Oye, hoy podemos hablar de lo que queramos pero yo no sé si ustedes tienen muchas manías. ¿Ustedes tienen manías? ¿No tienen manías? Yo tengo manías un montón. A ver, primera. Y de cada vez que me hago más vieja más manías me dan. Eso es directamente proporcional a envejecer. Pero qué capacidad, Dios de mi vida, ¿eh? Ah, pero cuéntame una, por lo menos. Mira, por ejemplo, a mí me pone de muy mal humor y me da mucha coraje que me cojan el bolígrafo, por ejemplo. Mis bolígrafos son míos, caramba, que a mí no me gusta prestarlo. Yo te presto otra cosa o te regalo uno. Pero mis bolígrafos son míos. Pero así que te lo cojan sin decirte nada, ¿no? Que te metan mano, pum, pum, y te quiten el bolígrafo. Sí, o el típico que dejas encima de la mesa y de repente nunca más viste el bolígrafo. No, señores. Espera, espera que te abran el micrófono por aquí. A ver, ahora. María, cuando te cogen el bolígrafo y se ponen a pensar y se lo llevan a la boca a mordir que a la punta. Y tú diciendo que es mío, señor. Hola. Compré un bolígrafo. Yo le regalo uno, pero no coja el mío, por favor. Qué cochinada más grande. Pero Luis, si tú eres el médico, ¿cómo dices tú eso? O porque él tiene ojos también y le pasan las cosas a todos los mortales. Aquí cada uno se fija a partir de su profesión. Por ejemplo, tú, Eloisa, cuando ves un acto de esto, dices, está invadiendo la intimidad, está yendo contra el artículo. A mí, yo no presto los bolígrafos porque tuve también una mala experiencia. Tenía lo típico que cuando tú juras siempre te regalan un bolígrafo y tenía un Mont Blanc de esos maravillosos que tenían una esmeraldita justo en el tapón y me encantaba. Yo llevaba ese bolígrafo a todas partes para firmar. Y lo típico que te dicen, préstame un momento el bolígrafo para firmar, presté el bolígrafo y en el momento del pleito y tal y cual, mi bolígrafo desapareció. Después de eso dije, nunca más. Llevo un bic, un bic naranja y un bic, ¿te acuerdas? Un bic cristal. Sí, bic naranja escribe normal. Escribe normal. No, bic cristal escribe normal, mi naranja escribe fino. Y total, que llevo un bic y ya que puedo prestar los bolígrafos, nada, 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 nada. Pero sí, la verdad que los bolígrafos, y además es como un recuerdo y una emoción y lo pierdes. Pero bueno, yo esa manía así del bolígrafo no la tengo. Yo tengo muchas manías, por ejemplo, una que yo no puedo soportar es dormir con la puerta del armario abierta. Ay, yo tampoco puedo. ¿Me pone negra? No, no. Yo tengo que cerrar la puerta del armario. Es que las puertas se inventaron para estar cerradas o abiertas. Cerradas, siempre cerradas. Cerradas, cerradas. Pero qué triste, ¿no? A mí me gusta también, igual que en mi casa, en mi habitación, hay un baño dentro, ¿no? La típica habitación de estas que tienes el baño con la puertita. Ajá. Yo estoy acostada y veo la puerta abierta y me levanto a cerrar la puerta y digo, pero a ver, Marían, aquí no va a salir nadie. Si hay alguien dentro del baño, va a salir igualmente. O sea, que eres bobo o qué. Pero también muchas de las manías que yo tengo a veces son más por superstición, que soy supersticiosa a tope, que por manía. ¿Sabes? Es como que me da mal rollo. ¿Qué diferencia hay entre una manía y una superstición? Manía es porque te incomoda, que entiendo yo, o sea, esto no sé. Manía es como más porque te incomoda y superstición es porque te da la impresión de que va a pasar algo. No sé. Eso es lo que yo interpreto. No sé si está bien. Bueno, bien. Bueno, si tú lo interpretas así, está bien, claro. Es gracioso porque a mí las supersticiones, lo que me pasa es que yo tengo las mías, ¿no? Pero no me gusta nada que me cuenten las de los demás porque si no... ¿Ves? Es una manía. Sí, claro, porque si no... Te las pegan. Sí, me las pegan o ya lo deja pensar. Una amiga mía no puede soportar abrir un paraguas dentro de una casa o ver un paraguas abierto dentro de un espacio cerrado. Y a mí esa manía no la tenía ni esa... Y no la tengo, o sea, no me pega. Pero me acuerdo de ella y digo, ¿qué necesidad tengo de acordarme de esa superstición? En cambio, yo, por ejemplo, nunca jamás paso por debajo de una escalera. Eso no lo hago nunca. Ni yo. Nunca, nunca, nunca. Pero eso es superstición más que manía, ¿no? Sí, eso es superstición. Sí, porque además yo me acuerdo que cuando yo era joven íbamos a ir a, yo qué sé, íbamos a bañarnos y tal, íbamos a parar la guagua y pasamos por una... debajo de una escalera y ya la guagua no llegaba, hubo una huelga, pero era como todo. Y siempre que he pasado porque no he tenido más remedio, han pasado cosas chungas. O sea, que lo he probado como mi propia carne, ¿sabes? A mí me pasan esas escaleras también. De escalera nada. No, escalera no. Todo lo que forme como un triángulo no se puede pasar. Ah, vale, pero si son, por ejemplo, los andamios. No, si es una... Tampoco ya... No, no se te puede caer. Una escalera. Algo que sea como que forme una especie de triángulo y tú tengas que pasar por debajo, es como que no es buen rollo. No te da buena vibración. De todas formas, una cosa son las manías que tenemos todos, pero todos, tocarte el pelo. Las mujeres continuamente se están tocando el pelo, colocándose el pelo bien, si tienen... Pero eso es por presumida. Pero es presunción de inocencia. Sí, pero es que a veces tú la estás mirando y dices, pero si ya tenía el pelo perfecto. No, pero yo... Luis, ¿estarás de acuerdo conmigo? En que si yo tuviera un pelo así a los Brad Pitt en Leyendas de Pasión, yo estaría todo el día moviéndome aquí para allá. No, y otra cosa son las obsesiones, que es otra historia. Las obsesiones es cuando ya un poco limita tu vida. Es claro, eso es enfermizo. Por ejemplo, yo tengo una manía que es cierro la puerta de mi casa cuando me voy y empujo la puerta. A mí me pasa igual. Pero eso es para comprobarlo, ¿no? Para confirmar que está bien cerrada. Sí, o a veces cierro la puerta y abro otra vez para decir, la luz está encendida, por ejemplo. Pero eso son tonterías que no hacen la llana. Pero eso no es manía, eso ya es una edad que tiene una. Eso es falta de memoria. No, pero por ejemplo, las obsesiones que ya es como una especie de pensamiento intrusivo, un pensamiento que se te mete en la cabeza sin que tú lo mandes a buscar y que te limita tu vida. Por ejemplo, tengo las manos sucias, tengo que lavármela. Tengo que lavármela 50 veces. Son top de esos que llaman, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. Sí, y es otra historia, es una cosa mental, ¿no? Pero manías más normales, más de andar por casa. Por ejemplo, oye, una pregunta que me gusta. Ahora que tengo aquí a un médico, ¿por qué los médicos llevan en la bata tantos bolígrafos y tantos rotuladores? Se los regalan los representantes. No, ¿en serio? No, claro. ¿Tú no has visto en la bata el bolsillo que suele estar a la izquierda? Sí, y un cuadernito apuntar. Y un cuaderno bolígrafo, el estetoscopio colgando por el otro lado, no sé qué, pero ¿por qué llevan tantos bolígrafos? Lleno de trastos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Eso sirve para algo? ¿O eso viene con el pack? Tú eres médico y te das la bata llena de bolígrafos. Los bolígrafos para escribir. Siempre, de toda la vida. De toda la vida. Tienes que hacer así, clic. Clic, 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 clic. Pues mira, a mí me pasó como Eloisa con lo de la escalera. Yo no me vestía de amarillo porque decía que era superstición y tal. Y me pasaba de siempre. Y me echaba para atrás el amarillo. ¿Qué me pasó? Un día digo, ay, pero qué bobería más grande. Y me compro tremendo abrigo amarillo y blanco, tan bonito. Yo tan contenta con mi abrigo, yo estaba estudiando fuera y vine a Tenerife a ver a mis padres. Y de repente, el día que estreno el abrigo, a mi padre va y le da un ictus. Yo dije, ¿sabes lo que te digo? Que el abrigo que se vaya para la porra, yo no me pongo el abrigo. Yo no me pongo el abrigo nunca más. No es necesario. Pues mala cosa esa, porque si te limita, mal asunto. Sí, las pequeñas manías que tenemos, no pasa nada porque eso no limita tu vida, pero si no, es horrible porque efectivamente hace que todo gire en torno a la obsesión. La obsesión, pero después tienes también como fobias porque yo tengo amigas que tiene como una cosa como claustrofobia a meterse en un ascensor. Entonces, pues no coge nunca el ascensor porque le da como... O la gente que no puede viajar, que tiene un problema con los aviones, eso ya también pasa la frontera de manía y se convierte en una fobia. O miedo a mí solo. Pero es que estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando... Claro, claro. Lo que hay que tener cuidado a lo mejor es que una manía empieza con una tontada y termina en una fobia que además después te limita. Yo creo que el ritual o manía más característico es el de Rafa Nadal cuando va a sacar el... Ah, sí, sí, lo has visto. O sea, hace 35 tics diferentes, conscientes, no son tics inconscientes, pero yo creo que es un poco para ahuyentar un poco la mala suerte o le viene el pensamiento de decir voy a perder el punto pero hago tin, tin, tan, cuan, tan y te quedas más tranquilo. ¿Y eso puede ser que fue que sea enfermizo? O sea, ¿sería de tratar, Luis? ¿O eso es más...? ¿Por qué le preguntas a Luis? ¿Ha ganado millones? ¿Por qué le preguntas a Luis? ¿Porque él es el médico? Sí, pero los médicos por lo general no saben mucho de estas cosas porque ellos tienen las suyas también, ¿no? No, sí, bueno, claro. Oye, ¿y como médico tienes alguna manía? No, no. No, ahí te ponen para profesional y atiendes, en este caso mío, los niños, claro, y ya está. No, pero manías no. Lo que estás deseando, por ejemplo, cuando trabajas en un sitio como el hospitalito de niños, de urgencias, lo que estás deseando es que no viengan adurente grave. Eso es lo único que pides. Pero mira, Luis, y cuando tú eres pediatra y llevas cuidando niños pues toda tu carrera y todo eso y de repente eres padre y después eres abuelo, eres el médico de tus hijos. Es que también eso es como curioso, ¿no? No, no, sí, sí. Yo quiero ser. Quiero ser mejor que yo no lo atender. Tengo, digamos, discernimiento y no me voy a dejar arrastrar por un tema de ser familiar que va. Claro, porque es que de repente o no, de repente a lo mejor encuentras que tiene algo y te apuras de otra manera, ¿no? Entiendo, porque es que es tu hijo, tu nieto o lo que sea. No, pero tiene que ser una cosa fría. El tema de la medicina tiene que decidir cosas y no te puede llevar por... Porque si es mi hija, mi mujer o mi nieto... No, no. Bueno, muchos... Algunos médicos incluso rechazan, por ejemplo, un cirujano. A lo mejor prefiere que lo opere otro cirujano o cirujana a un familiar. Sí, hombre, tú en el tema ese que hay tiempo eliges el cirujano, por supuesto, pero yo creo que son cosas diferentes. Sí, ¿no? Ya, bien. Porque el otro día, ¿sabes qué me pasó a mí? Y yo iba a ir a Las Palmas y entonces yo una manía que tengo es que cuando estoy en un avión me persigno. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Bueno, una y dos, si puede ser. Y entonces la persona que estaba al lado dice, ¿tú sabes algo que yo no sé? Y entonces digo, digo, no, pero por si acaso persínate tú también. Todo el mundo. Se persinó y dice, oye, estoy más tranquila. Si se cae el avión nos salvamos tú y yo. Lo demás no, ¿no? Oye, tú sabes que yo estuve diciendo como quien dice hasta el otro día prácticamente presinarme. Yo toda la vida me he presinado. Hasta que un día me enteré que era presinar. Persinar. Sí, sí. ¿Y croquetas cómo lo dices? Croquetas no las nombro, pero me las como directamente o las abuelas. Oye, Alexi, yo te quería preguntar que antes me dejaste intrigada porque ya que estamos hablando de las supersticiones y un poco persignarte. Sí, persignarte, sí. Porque antes tiraste ahí lo de Judas y no dijiste más nada. Es que ahora le iba a decir, ¿ustedes pondrían a un hijo o a un nieto? Bueno, un hijo vamos a decir Judas, de nombre. Nunca. Nunca, nunca. ¿Nunca por qué? Ni porque sea el Iscariote o el otro. No, espera. Es que ahí es donde quería ir. Hoy es en el santoral católico. Esperate un momento, déjame acabar. Que no, que no, que no. Que no, que no. Que Judas, que no. Que mira que hay nombres bonitos. Hoy es San Judas Tadeo. Y después hay otro apóstol que es Judas Iscariote. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que uno buenísimo y el otro malísimo, ¿no? ¿Cuál es el bueno? A ver. Tadeo. ¿Tadeo Youngs o Tadeo? San Judas Tadeo. Que es leal y devoto, ¿no? Leal y devoto. Bueno, dicen además que era el primo de Jesús. Pues claro, el hijo de la hermana de la madre de Jesús. Sí. Lo tengo que ver en Instagram eso. Y después está Judas Iscariote. Sí, un lenguín. Pero yo te digo, sinceramente, tener también... Anda, mira, mira, mira. Espera, perdóname. Hay un oyente que dice, buenos días, yo quería poner Judas a mi hijo y no me dejaron. ¿Pero que no lo dejaron a la iglesia o no lo dejó a una persona? A lo mejor... Mi mujer, claro. Ah, vale. Claro, claro. Es que le gusta la fiesta. Pero oye, durante el franquismo, tú no podías poner cualquier nombre que se te ocurriera, ¿eh? No, no, claro. Esto no es mentira. Lo de Judas no lo sé, pero... Pero te voy a decir una cosa. Como no está mal en la Biblia, mala cosa, ¿eh? Alexi, yo no te digo que esté en la Biblia, pero hay nombres que no se deberían de poder poner. A ver, cuidado, porque lo mismo nombras a alguien que lo está escuchando. No, no, no. Ahora mismo no se me ocurre así uno en concreto, pero de eso que tú oyes, se llama no sé cómo, se llama no sé qué. O sea, hay que tener un poco de respeto, los nombres son nombres. Tú no puedes llamar a una persona mesa, por ejemplo. Bueno, un apellido sí es, pero un nombre no. No, pero eso es un nombre común. ¿Tú sabes dónde... No, pero con apellido, mesanoche. Por cierto, que el nombre de Judas dice, pero es verdad, no es broma. O sea, que querían ponerle Judas al chico y la mujer no. Bueno, gracias a Dios, ahora hemos vuelto a los nombres normales otra vez. Sí, porque tú supongo que en la consulta te encontrarías niños y niñas con unos nombres de lo más curioso, ¿no? Hace 20 años el tema huanche fue impresionante. Los Raico, los Ruimán, Acaimo. Ventore y Chimboy, por ejemplo. ¿Qué dijiste? Yo tenía un compañero que se llamaba Ventore y Chimboy. Ventore y Chimboy. Te lo juro. Espérate, lo de Ventore y Chimboy. Ah, Ventore y Chimboy. La abuela decía, ya me lo voy. Digo, claro, sí. Qué complicado, ¿no? Es que te digo, es como hay nombres Yo conocí a un señor que se llamaba, pero bueno, eso no es que fuera raro, era Ventejui, que también es el nombre de un libro de Guadalajara de La Palma, ¿no? Hay un barco de Fredolsen que se llama Ventejui, ¿no? Pues es por eso, supongo, sí. Uno se llamaba Whiston. Whiston, chucho. Bueno, Whiston, chucho. Y el primo Malboro. Sí, claro, el primo Malboro. Pero esos son nombres de La Palma, ¿eh? Sí. Nombres de La Palma. Oye, ¿ya has visto? En La Palma hay nombres muy peculiares, aparte de que todo el mundo tiene un nombrete o un apodo, todo el mundo. Sí. Yo tenía uno que estaba siempre por la avenida Manítima de La Palma sentado y siempre tenía un libro, leía un libro por eso lo ponía en el sobaco y cuando pasaba alguien decía, buenas tardes, señora, buenas tardes. Y lo llamaban Educación y Descanso. Ay, mira, hablando de lo de ponerse debajo del brazo el libro, ay, el otro día me pasó una cosa tan desagradable. Estoy con una chaqueta yo puesta de estas que tienes que llevar a la tintorería, de las que no puedes limpiar en casa, ¿sabes? Que te tienes que gastar las perritas, ir a la tintorería, dejarla, que es una movida, bueno, estrenándola. El día que la estrenaba y llega una persona que estaba muy limpio pero olía un poco sudor yo no sé si venía a hacer deporte o qué y me da un abrazo con las dos axilas en mis brazos y se quedó la chaqueta oliendo. Eso, a partir de ahí tienes la manía de que no te abracen los que están sudados, ¿no? A mí que me toquen mucho así la gente desconocida no me encanta tampoco, en verdad. Yo creo que eso ha cambiado un poquillo, yo estoy dando más las manos ahora, más la mano que el beso. Gente que tú no conoces de nada, sobre todo en el ambiente profesional, le doy la mano. Voy al banco, al banco no es profesional, pero bueno, que vas al banco y te mandas, le doy la mano a la persona. ¿Y qué le vas a dar? Hombre, si es una mujer de repente hay gente que se emperra a dar un beso, yo prefiero dar la mano. No, hay que tener cierto respeto que no merece la pena pasar, ¿no? aparte que no pega eso, ¿no? Que no pega una intimidad física de un beso y ahora encima dos besos, porque antes era un beso, el beso canario era una. a lo mejor, si te dan la hipoteca le das tres besos al final. Y si te pone pocos intereses, cuatro. Cuatro besos si te baja el interés medio punto, eso sí, eso sí. Oye, entonces, volviendo a lo de Judas, ustedes son de los que miran los santos todos los días. Sí, yo todos los días no, pero hay santos que para mí son importantes. Y no, pero contra San Judas son de los imposibles. Imagínate. Sí, pero Judas siempre tiene que poner el payido y tiene que poner los Judas. Ha sido una faena esto para los Judas. Bueno, hablan, que se llame Judas. Bueno, yo no conozco a nadie. Ay, por favor, si hay alguien que se llame Judas que llame, por favor. Así conocí yo una vez un niño que se llamaba Caín. Sí. Y a ver. No, no, en serio, sí, que era un chiquillo pequeñajo que estaba en su momento. ¿Será el Kevin Costner? ¿Cómo Kevin Costner? ¿Costner? El Kevin Costner. ¿Era verdad o no? Kevin del Pino decía, pero eso está registrado, Kevin, sí, claro, Kevin. Kevin Costner, no, Kevin normal, sí, hombre, pero Kevin Costner. Y Kevin Costner también, que sí. Pensaba que eran leyendas urbanas. Qué va, leyendas urbanas nada. Por cierto. Yo conocí uno, perdona, un niño que se llama Árbol Verde. Eso te lo estás inventando, Luis. No, no, no. Árbol Verde, eso no puede ser verdad. Sí, 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 Árbol Verde. Pues menos mal que no fue el árbol de té que con el que se matan los peones. Oye, ustedes vieron el fin de semana que fue el combate este de MMA, que es una... De Tupuria. Tupuria, Tupuria, sí, le metió dos puñetazos, ¿a qué lo dejó? Lo dejó listo, pero luego le metió un beso en la frente al rey emérito que lo dejó también listo porque se quedó con una cara de hola, ¿qué está pasando? Estaba aguacable y le plantó, ves, tú decías que después antes no se cortó ni un pelo y el rey no se atrevió a decirle nada, ¿no? No, claro. Oye, a mí tu tupuria viene me va a dar un beso en la boca y yo lo dejo. Yo qué le voy a decir. Estaba emocionado, estaba emocionado. Pero me pareció, o sea, yo lo puedo entender que es como curioso pero no sé, ¿no? Falta de respeto enorme, ¿eh? Enorme, ¿no? O sea, es como... Yo creo que el chico se bajó de ahí. Pues tú imagínate bajarte y darte puñetazos con uno que sabe un montón también de puñetazos y estaba el hombre encendido ahí, adrenalina, vio al rey y dice, coño, un amigo, ¡pum! Se vino arriba, sí, sí, esto es que se vino arriba para mí. Se vino demasiado arriba, creo yo. Mira, y ese sí estaba sudado, María. Todos los sudores mezclados. La americana de don Juan Carlos, ay, mi madre. Pues además es curioso porque el luchador este, ¿no? Que se llama, como decías tú, Tokuria. Tokuria. Contra Holloway se llamaba el otro. Sí, él tiene nacionalidad española, pero además me llamó la atención. Es croata y española. Sí, me llamó la atención porque mire, digo, ¿y cómo consiguió la nacionalidad? ¿Tendrá un padre, una madre? Yo qué sé, eso que te pones intrigada. Y es la nacionalidad por carta. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Ustedes no saben lo que es? Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Pues lo aprueba el consejo de ministros a una persona con circunstancias excepcionales, como el largo tiempo viviendo en el país, campeón del mundo y te lo digo en serio. Los ministros españoles dijeron, espera, te busco uno que sea campeón de algo, agárale los papeles, a los pobrecitos que vienen en pateras, eso no le dan, sino un bocadillo mortadela. Total. Pero al otro le damos la nacionalidad porque... Porque no renta, porque no renta, como dice la gente joven. Bueno, también sabes que la nacionalidad hasta donde yo sé, se podía comprar hasta el otro día con no sé cuántos millones de euros. Sí, yo lo hice. Y por un metro... Tú eres de tres euros y compraste por un millón de euros la nacionalidad. Dice, mira, a mi hermana la querían llamar Clemencia o África, pero bien mi padre cuando la fue a apuntar le preguntó a una enfermera que cómo era su nombre y le dijo Rosadella y mi hermana se llama Rosadella, pero el padre era... Esto no se hace, de camino a apuntar... Fíjate tú, le iban a llamar Clemencia o África. Menos mal que la enfermera no era angustia. Yo tenía una tía abuela que se llamaba África. América se llamaba, no África. América se llamaba una tía de mi madre. Sí, yo conozco a África una señora que por cierto es árbitro o era árbitro de lucha canaria. fíjate que curioso. Y después una gran cantante, África Alonso, una de las grandes solistas, de la zona de Tacos en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, en la laguna de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, dicen que el mercado de Nuestra Señora de África se llama así por la mujer del capitán general que lo mandó a construir. Ah, pues fíjate, yo no lo sabía. María África. Ah, pues fíjate, primera noticia. A mí lo que me encanta son los nombres de hombres llevados a mujer. Me refiero, por ejemplo, Manuel, Manuela, Antonio, Antonia. Me parecen nombres que dan un montón de personalidad y además todas las mujeres que conozco con los nombres así, todas tienen una personalidad espectacular. Ah, Pues nos dejaste ahora sin palabras. Mira, el mío es así, María, porque Eloy, Eloisa. Pues me parece, y tú tienes muchísima personalidad. Ole, ole. Aquí la jugada sería ponerle a un chico Eloiso, a ver qué gracia le hace. ¿Te imaginas? Luisa, Luisa, sí, sí. Mi hermana se llama Luisa. Yo tengo una ventaja sobre ustedes, que Alexis sirve para hombre y para mujer. ¿Qué dices? Yo no conozco a ninguna mujer que se llama Alexis. Pues sí señora, vaya usted a Alexis Carrington, que era la mala de, ¿cómo se llamaba aquella serie norteamericana de los ochenta? Dinastía. Dinastía. Alexis Carrington, aunque ahora también está de moda Alexia, ¿no? Sí, sí. Alexia Putella, por ejemplo. vale. Sí, sí. De los Carrington, era Alexis Carrington de taco también, como a Ficaloso. Muchachos, mira que se fastidiaba esa gente en las series. ¿Qué buena era la mala? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué buena era la mala? Ángela Janin. No, esa era la mala de todos estos. Esa era la super mala. Ah, esta es verdad, esta es de Falcón Cré, es verdad. Mira, en el puerto de la cruz hay una familia, la madre es América, las hijas Asia, África y Oceanía. Oh, qué bueno. Qué obsesión. O sea, ni ayer no lo había oído nunca para una persona. Espérate, este está bueno. Dice, y los apellidos, una paciente donde trabajé relacionada con las cosas femeninas se apellidaba, yo no sé si esto es verdad o mentira, Conejo Feo. Oh. Feo sí puede ser. ¿Y Conejo también? No, así es verdad. ¿Sí? Sí, Conejo Feo, sí. Y se está riendo, después dice, jajaja, es verdad. Dice, etcétera. Es real. Mi pediatra se llamaba Feo de apellido. Bueno, nuestro compañero. No sé cuál era el segundo. Feo Conejo. Carlos Bilbao Aragón, se llama nuestro compañero que trabaja con nosotros aquí. Y la madre le quería poner León. O sea, imagínate, León, Bilbao Aragón. madre, no te estés quedando conmigo. Pues eso fue así. Imagínate tú eso. Alexis, tú no sabes lo bien acompañada que estoy yo en el estudio de Las Palmas ahora. ¿Y qué pasó? Estoy con Eva por un lado, estoy con Mercedes por el otro lado, están todas por aquí ya. La verdad que da un buen rollo cuando empiezan a aparecer todas ellas porque lo tienen. Muy buen rollo las dos. Todo eso es para quedar bien para que no te metan un codazo y te quiten de ahí ya. No, se podrían hacerlo ellas cuando quieran. Dice, llegué a conocer a dos hermanas, una África y otra América y otras dos que eran Clemencia y otra Seferina. Oh, Seferina. Buenos días, Breña Alta tiene una farmacia que lleva de apellido Mata Redondo. Eso es un redosón. Así es, es verdad. A mí me pusieron Lauro. Lauro. De segundo nombre por una tía abuela mía. Me lo quité cuando me nacionalicé. Este pago un millón de euros también. Yo Lauro, eso es una jodienda. Mi primo Esmeraldo y su hermana América, pero a la gente no le puedo poner Juan Pedro, Luisa. Pues por aquí nos dicen que conocieron a un chico que se llamaba Rito en vez de Rita. Ah, sí, Rito. Pues ya sabes. Pero un rito es otra cosa. Un rito, lo que se da, te lo quito. Se acabó el programa. Señores, que nos vamos. Gracias, familia. Adiós. Adiós, ay Dios, Santa Rita, Santa Rita. Y mi amiga Geray. Bueno, pues está bonita, ¿no? En fin. Señores, que viene ya mi querida Eva con sus noticias y luego estará la alpispabray revoloteando. ¿Con quién? Con Mercedes Martín. Los queremos un montón. Mañana más y a lo mejor incluso mejor. Un abrazo.